¡Suscríbete al canal! Aquí se trata noticias de mucha coherencia Si la gente te viera haciendo el amor Manolay, ¿tú crees que es posible? Así se crece en la comunicación, Manolay Así se crece Cuando yo voy a hablar de un senador de la República, Manolay De uno de los artistas merengueros de la República Dominicana Del tipo que mandó más bien del mundo Y es que hasta Karina llegó No, 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 nunca lo he dicho aquí ¿Usted lo dijo? ¿Cuándo lo dije? Tú dijiste, claro Nunca, búscalo y muéstralo Jamás Jamás ¿Lo dijo o no? Soy fiel admiradora y oyente No, yo ni siquiera lo sigo al Torito Yo te lo puedo mostrar Ahí está Yo soy responsable de lo que digo Jamás Ahí está Cuidado Borro, cuidado No, jamás Es que yo soy una persona que habla con pruebas Yo no soy como tú que te gusta acusar Karina Solo porque te da la gana Karina, usted dijo en un contenido aquí Que él hasta usted Él le tiró Nunca, nunca lo he dicho Respeto siempre Espérate, espérate Ay, el Torito usa una forma De que tú no puedes entamblar una conversación Si él no lo hace primero Ah Ay, coño Un tigre Espérate Yo voy a verlo Ahí tú no vas a encontrar nada Mira que te lo pasé con confianza Porque ahí tú no vas a encontrar nada O sea, nada del Torito será No, del Torito ni de nadie ¿Qué es quién? Ni de nadie Yo soy poca de Está limpio el Torito Yo soy poco de leer Del Torito está limpio Pero hay que preguntarle lo mismo A Ana Karina A la mujer de Danielito Señores, de verdad Aquí hay mucha gente mala Aquí hay gente dañina Aquí en este país Porque Héctor Acosta Reconocido como Héctor Senador ante la República Dominicana Por la provincia Monseñor Noel Es un algo de otro mundo Sí, es una cultura dominicana Pero mira, apenas me acabo de dar cuenta Lo que tú dices ¿Qué? Por ejemplo, si yo intento De manera inicial Enviarle un DM No te deja Al Torito No me deja Porque él quitó De que nadie le pueda mandar DM Para evitar situación Ah, cuidado Eso fue la esposa del Torito La mujer del Torito Para evitar que lo acusen tanto Porque puede ser No, que lo acusen Que llegaron DM A la mujer de Danielito Eso lo confirmaron Lo que pasa es que hubo un grupito Que se pegó también de ese sonido Para agarrarlo Y empezó a acusar Al pobre Torito De cosas que él ni siquiera Llegó a hacer Porque a él le encanta el sonido Yo voy a salvar al Torito Ahora a Héctor Acosta Aquí se tejiversó Lo que él dijo Tú me dices O la noticia Aquí era al revés Lo que pasa era Que estas mujeres Le tiraban a él primero Y él devolvía Ella devolvía Sí En el caso de Daniel Luciano Y Ana Karina Ella Explicaron Que era él Pero yo te voy a decir Una cosa a ti Lo más natural Y lo más normal Es que un hombre Eloje Que él es senador Enamore Ay pero no un hombre Sí Que la imagen de él No puede verse marchada Está bien Está bien Pero hay que ver Cuáles fueron las palabras Tan grandes Que él utilizó Enamorándola Bueno pero él es un hombre Como cualquiera En caso de que fuera así Torito Torito Vamos a empatarnos Ahora Torito Como ellas te quisieron dañar Tu imagen Que te la dañaron En una parte No le dañaron nada Ahora vamos a vengarnos Vamos a vengarnos De las mujeres Que te trataron De hacer daño a ti Diga usted En una locución O dígalo usted En las redes sociales En un comunicado Diga nombre por nombre De las mujeres Que te tiran bien A ti directo Dígalo usted ahora Torito Dígalo ahí Delátala Torito Torito no se va a prestar Para eso Porque es un caballero Ajá Es una persona Que tiene un estatus Social y profesional Que no va a prestar En algún momento Él dio una declaración Desmintiendo Esas acusaciones Lo hizo No se presta Para eso Porque no es su estilo Ajá No es de caballeros Entonces Eso es farándula El Torito está En otra cosa No es de caballeros Está elegante Entonces lo que no tienen Valor son ustedes Tiene caballerosidad Elegancia Respeto hacia la mujer Entonces ustedes No se va a prestar Para eso Entonces ustedes Son las que no tienen Valor que lo delataron A él entonces Pero por qué Tú dices ustedes Hablo en términos De la mujer Entiende Fue la mujer Que lo delató Yo no sé Quien haya dicho Lo que haya dicho Es responsable De lo que haya dicho Que no acusó a nadie No preste atención A quienes dijeron nada Ahora yo No lo dije nunca Porque no fue así Por lo menos yo Responsablemente yo Lo demás No tengo que ver Entiende alguna presentadora Que yo lo vi Y que él le tiraba Aquí hay un plan Contra Héctor Acosta El Torito Oiga Artista y senador político De la República Dominicana Muy buen artista Mira Mal político Pero muy buen artista Vamos a hacerle un llamado Vamos a poner un videíto Para que ustedes vean Que todo el mundo Se está enganchando En la ola del Torito Para hacerle daño Y buscar views Ahí está José La Luz Que ahora Como en el partido De su partido De la liberación Pero tú no pusiste el video Ponga el video No, no Lo vamos a llamar ahora Para que lo pongan Pero estoy dando Primero el intro Para que la gente Se enfoque bien De lo que dijo José La Luz Vamos a ver directores Los Rubier Y los Rubi Todos juntos Pónganlo ahí No es mejor poner primero El del Torito No, vamos a poner Lo que dice el primero Porque la gente Tiene que saber Lo que hizo el Torito Para poder poner Lo que dijo el otro Rubi Tú encárgate Todo eso entonces La producción Que se encargue De manera Ponga el video Que te dé tu gana Rubi Dale Dale, arranca ahí Yo quiero que ustedes Se nos mueran De la calle Por favor Por favor El comando allá Por favor Déjenme Esta gente Mira Yo tengo Todos mis caseros Estamos a su Todos Todos Yo tengo Todos mis caseros Dámelo ahí Eso todo Y todo el mundo Sabe lo que pasó A el Torito Que le quitó Unos motores A un AME Ahí sí ¿Quién se lo quitó? Sí Muy mal De parte del Torito Estuvo muy mal Sí Porque la ley Hay que respetarla Y porque usted Se ha senador O presidente Usted no puede Quitarle a un AME La ley es para todos Pero también Él como ciudadano Como ser humano A lo mejor Se vio En lugar de esas personas No Esa gente andaba sin casco Está bien Pero todo el mundo Es merecedor De una oportunidad Él le dijo a los AME Que habían que entregarle Y eso no es así Yo sé De manera arbitraria No Muy decente Ah Muy decente Lo que caracteriza al Torito Yo sé que esa situación De los AME Que tienen que quitar Esa porquería De estar allí Que llevándose los motores Es una multa Y ya Y ponerle su multa Eso debería Pero como aquí Se le paga Hay que pagar grúa Y todo eso Ellos quieren recoleta Cuarto Cuidado Tú te acusas Claro Es para eso Porque Qué lógica tiene Que te lleven un carro Hermano Póngale una multa Por andar sin caco Como le hacen A los vehículos De la calle El Torito simplemente Como buen ciudadano Quiso abogar Y ayudar a esos ciudadanos Que a lo mejor Andaban trabajando Buscándose el peso Y quiso simplemente Abogar por ellos Las leyes Es para todos Y se debe aplicar Nadie está por encima Pero cada regla Tiene excepciones No, eso es mentira Nadie está por encima No, yo no estoy diciendo Que No estoy diciendo eso Escuchen Escuchen No, tú no escuchas No estoy diciendo eso Tú tienes dos horas Hablando ahí Cuidado Está faltando Respeto Es una mujer Que tú tienes delante ¿Y qué? No, no, no Porque tampoco Tú te pasaste Que mamola Está al lado De la razón No, no, tú te pasaste De verdad Porque también Las leyes están Para cumplirse Definitivamente Ahora Lo que dije fue que De vez en cuando Hay excepciones Y se lo hizo De una manera decente Bueno, mi amor Yo te voy a hacer una pregunta ¿A ti te ha parado algún Agente de tráfico? Y yo siempre tengo Mi papel Y tú no has abogado Siempre tengo mi papel Mi amor Pero es que a veces Tú ni sabes Por qué te ponen una multa No, a mí no me han puesto multa Yo a veces estoy manejando Y me paran y me multan Por cualquier cosa Que a lo mejor yo pase Sin querer Porque tú hablas Porque yo te he visto Hablando con el celular No, yo uso mis airpods Para hablar Eso es ilegal ¿Y cuál es el que no aboga Por una oportunidad Para no pagar Esos mil quinientos? Son duros, manito A Manolai Son mil quinientos ¿Tú sabes quién Es que para a Manolai Es que está en la calle? Los bomberos Porque cada vez que él va A la jipeta Es cogiendo fuego Con un maldito vape ¿Y tú sabes quién Y tú sabes quién Que te para a ti en la calle? Los que están en la bolita Del mundo Que tú sabes Que tú vas a coger ahí ¿Tú sabes? ¿Quién? El charlatán El Torito Oiga bien Que la gente Lo tiene en la palestra Ahora mismo Está mojando el Torito No, no Porque de verdad La men ¿Por qué la men Se lleva a los De cuatro ruedas? Por ejemplo A los choferes Cuando tienen Una violación Y le quitan el carro Ellos se lo están llevando Pero aquí hay que usar Lo que hacen en Estados Unidos Que usted le pone un grillete Usted paga la multa Y se lo quitan Pero no llevarse el carro Porque ahí le meten Una grúa Que usted tiene que pagar Un estacionamiento Y fácilmente Una multa Que pagaba dos mil Usted le van ocho mil Porque hay que pagar Todos los gastos Que se llevó eso Es un lío Eso está ilegal Eso es ilegal Señores Ahí se le acabó la vaina Yo no sé de dónde El Alfa Artista dominicano nuestro ¿De qué palo Tú te vas a agarrar ahora? Porque ya Los balazos Ya el guión De los tiroteos Supuestamente Va a comprar un pagani Se fue el Bugatti Primero era el Tiroteo ¿Te acuerdas? El tiroteo Vino y parece que Bolivita Le hizo un guión Después continuamente Vamos a hacer ahora La quema del Bugatti Eso es delicado Lo que tú estás acusando ¿Un guión? Tú estás acusando ¿Quién está preso Manolay? Manolay ¿Pero quién está preso? Él le encanta hablar así Pero tú estás acusando ¿Quién está preso? Disupuestamente ¿Es lo que digo? Disupuestamente Del tiroteo Del tiroteo Del famoso tiroteo Disupuestamente Manolay ¿Cuántos acusados hay? ¿Cuántos acusados hay? Hay una investigación Del famoso tiroteo ¿Verdad? Hay una investigación No, tú tienes Una mala Tú estás Informando cosas erradas Aquí ¿Qué escribe? ¿Qué? Miguel Alcántara No escribe allá Sí, él escribe ¿Ahí entonces? Él es jefe general ahora ¿Ahora? Se rumora ¡Ay! Vamos, espérate El que le cerruchó El palo a Villalobos ¡Ay! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no ¡Descubrimos! Se rumora Que posiblemente Doy la primicia aquí En la plataforma De Adonis TV Show Sí Que posiblemente Pase A cubrir El puesto del señor También ¿Cómo se llama? Mi jefe Leonardo Villalobos ¿Qué le digo a Miguel? Que es una papa caliente Señora Para los buenos entendedores Poca palabra La señorita Se rumora Se rumora No, se rumora No, ustedes Se rumora Eso no está confirmado todavía Mire cómo se destapó las razones, las razones de por qué el señor Leonardo Villalobos, gerente de producción de Telemicro, no está ahí. Señores, les serrucharon el palo. ¿Quién te dijo aquí? Míralo ahí, Miguel Alcántara, ocupará el puesto de quién, de Leonardo Villalobos. Diablo, qué gente tan mala. Se han encargado de hacer una campañita, se han encargado de buscar sonido con la situación que ya está requete confirmada en Buen Dominicano, de que Villalobos no fue cancelado. Tampoco él puso una carta de renuncia. Hubo situaciones familiares que lo llevaron a lamentablemente estar en su país hasta el momento. Por ahora va a estar Miguel Alcántara en su posición mientras tanto. Atención nuestro productor ahí, atención Rubier, ahí usted va a poner en la pantalla de esta plataforma el título así, vea, con una foto de Miguel Alcántara y otra de Villalobos. Usted pone, Miguel Alcántara traicionó a Villalobos. Son amigos, déjale te inventando. Oye, oye, sí, traicionó. Lo echó para adelante. Tú sí traicionaste a todos los programas que nos salen. Pero el mismo Villalobos, el mismo señor Villalobos, fue que sugirió que lo cancelaron. Porque Miguel Alcántara es uno de los más capacitados para estar en esa posición en este momento. Que no le recomiendo. En el puesto de Villalobos. Claro que sí. Que no le recomiendo que coja ese puesto. Claro que sí. No lo coja. Porque no tiene la capacidad. No lo coja ese puesto. La inteligencia. Cállate, Karina. Manolai. Coño, pero es verdad. Manolai, Manolai, Manolai. No, no, Manolai, eso no. Así no. Así no, es una falta de respeto. Manolai, eso sí no, Manolai. Vecha, ponciéndote aquí. Pero yo no entiendo porque Manolai, siendo hijo de la misma casa, él no defiende los intereses. ¿Sabes que el grupo dice que tú no vas a hablar? Manolai, dígame, Manolai. Ya, me callo, no hablo más. No, no hablo más. No, tú vas a tener que, tú vas a tener que, espérate, Karina, tampoco, porque tú no puedes venir aquí tampoco a hacer un desorden y vayan a ponerte a frontear con Manolai. Porque la verdad, coño, ustedes no jodan. Usted, uno pone un tema y Manolai quiere hablar de una manera hace rato y no puede decir nada aquí. Hable, Manolai. No voy a hablar, habla usted. Ah, no, no hay ninguno ahora. Coño, ¿y qué? ¿De qué van a hablar aquí? Suscríbanse al canal de YouTube, atira la campanita y vayan a la automayella, ¿no? Ahora tú vas a decir automayella, ladrón, a mí que me toca. Joder, Atención automayella, móntese con calidad para usted montarse en una jipeta, carro, camioneta, lo que usted quiera, pero que tenga ruedas, todo lo que tenga ruedas se llama automayella. Ahí está Joselito Mayella, en la Pedro Rivera, en la Vega, tenemos tres dealers aquí y uno en Miami. Móntese con calidad como el internacional, mamola, así que la gente me envidia como llego aquí a esta capital en automayella. Ahora habla usted, diga las razones, allá, habla usted. La gente, los seguidores, suscriptores de YouTube me van a tomar odio a mí porque piensan que es que yo no me callo. El tema es que soy la única fémina de la cabina. Estos dos caballeros quieren vivir atacando. Tanto al género femenino como que a nivel general no quieran dejarme exponer mis razones, dejarme exponer mis ideas. Tiene media hora para explicar las razones, sigue. No, ya habla usted. Yo lo único que dije es que Miguel no debería coger ese cargo. ¿Por qué? Supuestamente porque es un cargo delicado que todos le van a echar la culpa a él de todo. Y como se manejan los canales de televisión, que hay una cabeza que es la que decide todo. Y cuando tú vas allá, que te dicen que no, esa persona que pidió eso, viene de los problemas. De una vez. Viene de la enemistad. Eso le pasó a Villalobos. Esos son gajes del oficio. Que la gente no lo quería, pero era porque no tenía el poder tal vez que quería hacer y no lo dejaba. No creo, porque para los años que tiene de trayectoria Miguel Alcántara. Pero en otros canales. Miguel no tiene ningún problema ni esa tasa de rechazo en el mundo de la administración, de libretistas, actuaciones. Karina, te estoy explicando el cargo. El cargo trae muchos problemas con ese cargo. Miguel tiene la experiencia, eso es normal. Al año lo van a odiar. Eso es normal, no creo, Miguel. Miguel, ¿con quién es que se lleva? Miguel no me lleva mal con nadie. Manolai conoce eso ahí. Pero que Miguel no se lleva mal con nadie. Miguel es un pan de Dios. Es por el cargo. Miguel es un líder. Mira, ahí es el que sabe el don, el fuerte. Sí. Si tú andas a Miguel y le dices yo quiero, necesito esto, y el don dice que ahora no. Ese que fue, dice, no, eso fue Miguel que me bloqueó. Eso es lo que pasa con Villalobos. Eso es lo que ha reenado allá todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Como hay eso de que el fuerte, en otro comedia, el que sabe, porque esa es su empresa, es de él. Claro. Entonces, hay cosas que se hacen al tiempo que la empresa decida. Pero en el caso de esos cargos, que cuando te toca cancelar a una persona, se lo dan al director general, ve, cancela a tu fulano. Todo ese odio de mucha gente. Tal vez a Chucky no lo canceló Villalobos. Para eso están los departamentos sin tocar en el... ¿Pero quién le echaron la culpa? Sí, a él, a la cabeza, que era Villalobos. ¿A quién le echaron la culpa? Está bien. Esas cosas se manejan. Eso ya es la forma de esa parte de la receptividad. Deja a Érico que se quede con esa vaina. Entonces tú... Mi consejo como amigo es no cojar. ¿Tú eres enemigo de Érico, Manolay? Miguel puede con eso. Miguel tiene la capacidad. Érico es un tipo tranquilo, bajo, callado. Tú, entonces, a Érico... Miguel es artista. A Érico que se mete en la hoguera. Miguel va a sufrir eso. O sea, tú dices que Miguel no... Miguel tiene la capacidad para hacer eso, pero que Miguel es artista. Y los artistas sufren mucho cuando sienten algo malo de la gente alrededor. Tú sabes que una de las cosas que yo aprendí de Miguel en el tiempo que estuve trabajando con él es que Miguel no absorbe. ¿Qué absorbe? Miguel no absorbe las cosas. Ah, cuidado. Miguel es muy mediador. Él absorbe. No absorbe. Por ejemplo, tú con esa mala vibra y esa tacadera y esa lo que... Ah, no, no, no. Espérate, espérate, espérate. Que yo sí conozco. ¿Tú crees que Miguel se va a poner un ejemplo a absorber esa mala cosa tuya que tú tienes de atacar, molestar a las personas? Yo sí te puedo hablar porque ustedes son unos pichoncitos de Telemicro. Miren, yo pasé... Ahí va. Yo pasé por muchas... ¿Usted sabe lo que se mueve en Telemicro? Que este cuerpo que está aquí, este talento, pasó... Oye, a mí subieron cinco mujeres de alta calidad, de las grandes ligas de Telemicro. Llámese, Carlos. ¿Puedo mencionar los nombres? Claro, pero hay Carolyn Aquino, Yuvel Kisperalta. ¿Tú tienes pruebas de eso? Sí, Nayoni... Claro, la prueba. Nayoni Reyes, Sandra Berrocal y otra que había ahí, no me acuerdo. Pero tú tienes pruebas de eso. Oye, subieron allá. Oigan, atención, ustedes talentos y ustedes seguidores. Yo no creo porque me da la me gusta que le metan chile. Oye, subieron con Ildefonso Ureña, mi hermano y amigo. Allá subieron a la sexta planta, a la oficina de Juan Ramón Gómez Díaz. Y entraron allá. Vino Ildefonso, que es el vocero de ella supuestamente, porque ellas agarraron de eso. Sí, y fue Ildefonso y entró primero. Le dijo, muchacha, espérenme ahí. Entró don de Juan Ramón y le dijo, don, mire, aquí están estas muchachas que están reveladas contra Mamola. Que Mamola la ha llamado de chapeadora a todas. Y ellas están negadas. Dice que Mamola la ha desacreditado a ella. ¿Qué vamos a hacer con Mamola? Sácalo. Entonces, oye, ellas se quedaron en la oficina de Josefina, de la licenciada Josefina. Sí. Una estrella. Y qué pasa, que Ildefonso entró, dice Juan Ramón, y que prueba, déjame ver, dice, tú tienes video. Viene Ildefonso y le puso el video a Juan Ramón del corte. Ajá. Una estrella. Y cuando Juan Ramón vio, cuando Juan Ramón vio lo que yo hice, el contenido que hice, que fue un ranking. ¿Qué le llama, Mamola? Chura. Un ranking de la chapeadora dominicana. Puse yo a Caroline Aquino, a Sandra Berrocal, Yuvelky Peralta, a Naomi Reyes. Y por ahí me fui. Y le dijo Juan Ramón Gómez Díaz, palabras textuales de Alfonso Ureña. Dijo Juan Ramón. ¿Y qué es lo que ella quiere en que Mamola diga? Porque, coño, eso es lo que ella son. Una maldita bomba ahí. Eso y de Alfonso son ellas, chapeadoras. Y vaya y pregúntale a Juan Ramón y a Alfonso Ureña si lo dijo. Y fueron por lana y salieron tranquiladas. Calla la boca. Lo que pasa es que a ti te encanta atacar la moral de las féminas. Yo no sé por qué hay que tú ganas con eso. Porque no le hicieron caso. Y ustedes tienen moral. Ok. Ustedes conocen la moral. Ok. Ellas eran chapeadoras. Ustedes conocen la moral. Según tú. Según tú eran chapeadoras. ¿Tú dónde estás ahora y dónde están ellas? Caroline sigue ahí. Mira, estas mujeres. Yubelkis, empresaria. Actualmente no está en los medios, pero es empresaria. Sorbente. Y ahí está ella firmemente en sus negocios. Oye. ¿Quién más también? La moral de esta mujer está tan alta que ustedes escucharon hace unos días en las redes sociales que Isaura Tavera. Oye, oye. Isaura Tavera. ¿Cómo se llama la hermana? La otra. Maciel. Maciel Tavera y Isaura Tavera, hermanita. Nacieron de un mismo vientre, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Coño, peleándose por un marido. ¿Ustedes creen que hay bolas? Eso no es por un marido. Ellas dijeron que eran por un marido. No le hagan caso a todos. En ningún momento yo escuché que ellas hablaron de que eran por el marido. Vamos a dejar todos hablando de estupidez. Manolai, no le presentes. Vamos a hablar con el contenido de verdad. Anuel y Yailin. Oye, qué maldito contenido de verdad, Anuel y Yailin. Ya hablo, tú no tienes más. Un nuevo capítulo. Ah, un nuevo capítulo. Yailin. Un nuevo capítulo de la serie. De la serie. Se ha destapado con muchos regalos que le hizo Anuel en el día de ayer. Ya estamos hartos. De todos esos regalos. ¿Qué le va? Supuestamente viene un carro duro para el 14 de febrero. Van a sorprender. Manolai. Y a Karina le dieron que le pusieron seguridad privada. Manolai. Espérate que yo vi una vaina aquí. Ven, atención, vea. ¿Qué tú buscas en mi cartera? No, espérate tu mamá. Mamola. Espérate, papá. Para que tú y yo no tengamos problemas. Oye. No, espérate. No, te lo voy a decir y te lo voy a decir en serio. En mi cartera no tienes que rebuscar. Que estén nomás me caballame ahí. Que quieren ustedes venirme a lograr mi cartera. Permiso, espérate. Vamos a detallar la cartera. Mamola. Mamola. Hable en el micrófono. Mamola. Mamola. No, no, vea. Atención, seguidores, vea. Oye. No, espérate. No. Hablemos claro. Voy a mandarlo a parar la grabación. No, no, vea, vea, vea. En mi ropa. Espérate, espérate para que ustedes vean, vea. Mi ropa de trabajo. Sí, la cartera de ella de maquillarse, vea. Para que ustedes vean, vea. Ajá. La cartera de la otra. Ajá. ¿Para qué es esta vaina? ¿Qué es esto? Miren. Eso es spray. Es spray. Pero yo, mi pregunta es. Mira, voy a mandar a parar la grabación. Miren, ahí está. Miren, pestaña. Para armarse, vea. Desarmarse aquí, vea. Y lo bonito, vea. Míralo. Ay, mamora. Míralo. Mamora. Míralo. No, espérate. 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 Espérate.